Mira que chula rola, mira como inicia Se llama hasta el amanecer Y va dedicado para ese público maravilloso Que le encantan las cumbias sabrosas Las cumbias de ese sonido, las cumbias rumberas Ahora que se escucha sabroso, mira Baila Cómo se suelen Escúchalo Vamos a gozar el inicio, sí, mira Baila Cómo se suelen Cumbias sabrosas del norte Cómo se suelen Baila Chiquicha, chiquicha, chiquicha Cómo se suelen Mira que linda inicia, que linda inicia, mira Chaca, 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 chaca Cómo se suelen Va con ritmo Cumbias A todos los cumbiateros de México Un saludo muy especial De los emigrantes de la cumbia Dice, llegaron los chalotes Para mi cantanito el bar Hasta el cielo de falta del machuco Bopi Bopi Cumbias Cumbias Bien, mi pobre de la 27, la banda de la 13, de Astoria, banditos 13, la familia mexicana. Saludos, chingones de Brukes y de Bayón, llegaron los niños más lunes. Toda la banda de Nostradá ha venido para... Esterrios a la prisión, Esterrios a la prisión, Esterrios a la piscina, Esterrios a la piscina. Cumpliendo la maldita, pues, en la triste mente, chinaca. Solva, porque hay uno y dos, jalapos, soplas, botas. Y un diarchado, zapito, Gaspard, Will. Esa gusana, payaso, terco, rojo. Cachorro, pelón. No, el Jimmy, el Cherokee, el Rudi, el Sanchelo, el triste, el supergay. Cuencito, Cacharro. Vamos, mi papá. Esa es la desgracia. Soy el siempre, señor, el barrio, toda la banda de Nostradá, 52, nunca los dejaron, los cholotos de Bruk. Como 52, cabrones y mal. Waze, el barrio, el chomsof y el spookito. Ay, la pachuga negra. Baila, la pacha, el chomsof y el chomsof y el chomsof. Ay, la pachuga negra. Vamos, Chistán, del rechazo, el chomsof y el rato, el chomsof y el chomsof. Ay, la pachuga negra. Baila, esta pachuga negra. Baila, esta pachuga. Vamos, en vivo. Vamos, en vivo. El hermoso de Buro Corazón Kempe Junior Belly Baby Flaca El de la noche más flaco Alex Sada Puro pinche DJ Nelson En la calle Ya venimos Si no nos vamos niños Balotos aquí Representamos Aguatepec Pueblo Ya presente Es el salón De gran familia De mexicanos Dos de David Aquí estamos pasando Asechando el gasto Sin la canción Sombra Popeye Este es el loco Este es el mafiro Bueno Güey Jodi Roquero, payaso Teca, muy randy El que va a hacer botas Pa'l famoso, super gel Huesitos, salsa, cielo Nos recordamos Niños, balotos En San Juan, temprano Vamos, Rufa Vamos, Rufa Vamos, Rufa Verás, abraza Esta rola Ajá La, ra, ra Aquí presentes Gorgito Rufa Te mandamos un saludo De corazón De corazón Felicidades Rufa Rufa Los de Coraza Toda la vida El sonido Que nació grande Vamos como Lomo Suimos Y su nuevo Nos puede bajar Benicones Pero la verdad No acabamos de llegar Venga pa'l Kevin Dani Voy, Benicón Miguel Los aditos Jorga Morro Jorna Jorga Jorga El sonido Por la verdad Te mando un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!